¿Listo Cosmo? ¡Listo Wanda! ¡Uno, dos, tres! Los Padrinos Mágicos llenaron sus Fruit Loops de deseos porque ahora incluyen estrellas mágicas que cambian a los colores de Cosmo y Wanda Busca las bases en las cajas marcadas y gánate un cuarto de los Padrinos Mágicos Fruit Loops, un desayuno frutifantástico Kellogg's, vivimos para nutrirte Este pollo le va a encantar a tu madre Ponle la cabeza Ponle la cabeza Emiliano, ponle la cabeza al pollo Con el nuevo Resistor 850 Lavable Las manchas se quitan aún después de secas y a la primera lavada Para que te despreocupes Nuevo Resistor 850 Lavable Misma fuerza, fácil de limpiar Chúpate el dedo, loco Chúpate el dedo, loco La nueva paleta que Juki te trajo Sandía y limón, pura diversión Métela a tu dedo y muévelo, muévelo De izquierda a derecha, te pone de cabeza Chúpate el dedo, loco Pedo, loco De... 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 En Villa del Voto Buenas, vengo a darle al IFE en nueva dirección Soy el camaleón de oro ¿Trae una identificación oficial? ¿Esta? No, un oficial No, un oficial Pero si todo el mundo me conoce ¿Qué no? ¡Toma el avión! Puede ser su cartilla de servicio militar o si no su acta de nacimiento No traigo nada de eso, pero le puedo hacer una camaleonina Si vas a realizar algún trámite en el módulo del IFE, lleva una identificación oficial y un comprobante de domicilio desde tu primera visita Vive la democracia Vive ¿Lo reconoces? Te estoy esperando en mi laboratorio, contesta el teléfono Soy Bob Esponja, contesta el teléfono ahora mismo Son Bob Esponja y el niño genio Jimmy Neutrón Que ahora pueden oírse cada vez que suene tu celular Envía Esponja o genio al 31111 y descarga la voz de tu personaje favorito ¡Casi nos olvidaron las mirindas! ¡Yo tapo! ¡Claro! Ok, yo voy Prueba mirinda con vitamina C, tan naranja que no la compartirás En este regreso a clases no olvides disfrutar el alimento ideal A sándwich Cinco, canal cinco Cinco, reinventa Con dos está bien Está... Soy tu tele, normalmente no hablo contigo Pero te digo que si yo fuera humano iría por el delicioso sabor del nuevo Choco Melvin Nuevo Choco Melvin, mucho más que solo leche con chocolate La mejor etapa de tu vida está por comenzar ¡Disfrútala al máximo con Sabatins! ¡Disfrútalo hasta la última mordida! ¡Disfrútalo hasta la última mordida! Regresamos con nuevas y fantásticas sorpresas ¡Y además para este regreso a clases les tengo sorpresas especiales! ¡Vamos a verlas! No veo, ¿qué es eso? ¡Qué bonitos! Son las nuevas sorpresas de rojo Encuentra los personajes de la película de Disney Pixar Cars dentro de la nueva colección Y disfruta tu regreso a clases con Kinder Sorpresa ¡Destruiré los Choco Crispes! ¡El comando Melvin! ¡Apaguemos el botón! ¡Con fuerza! ¡Prueba Choco Crispes con calcio! ¡Delicioso sabor a chocolate! ¡Ahora sí! ¡Crece grande y fuerte con la ayuda de Choco Crispes! ¡Hola chavos de Canal 5! ¡Estoy muy emocionada preparándome para el regreso a clases! ¡Y Jair también! ¡Vamos con él! ¡Wow! ¡Hola Natasha! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Me encanta! ¡Jair! ¡Estamos hablando del regreso a clases! ¡Y tú estás viendo una niña! ¡Qué niña! ¡No te amas! ¡Dijiste que te encantó! ¡No! ¡Yo me refería a la mochila! ¿Ya la viste? ¡Está padrísima! ¡Y conseguir una es súper fácil! ¡Pega en tu planilla 6 tapas de cualquier producto Danette! ¡Plante, arroz con leche o postres, vainilla y chocolate! ¡Y cámbialas con 45 pesos por una increíble mochila Danette! ¡Danette! ¡En los canjitentos de tu super! ¡Ay wow! ¡Están de pelo! ¡Chavos ya me tengo que ir porque tengo que canjear mi mochila Danette antes de que se termine! ¡Sigue viendo Canal 5! ¡Sigue viendo Canal 5! ¡Soy Natasha! ¡Y esto es VTV! ¡Sigo! ¡Bye! La revuelta está fuera de control. Michael busca rescatar a la Doctora Sara. ¡Toma mi mano! Una emboscada pondrá en riesgo la vida del Lincoln Barrett. ¿Por qué? ¿Quién? Operation Break en busca de la verdad. Lunes 10 de la noche, Canal 5. Reinventa. Cinco. Copenißatura. Me los matrimonial es una plana de elevación. Es unincuículo de la obra de Palapcos en los nabrosos. Efectivamente. Ya, su Mama. Me la cinta. officials fue creciendo su teléf rolling en elまりlaque de Thanksgiving. Precisamos decirles. Gracias.